¡Hola! ¿Qué tal, amigos revolucionos? Yo soy Dash, y el día de hoy salió un nuevo ítem en el juego Mundo Olímpico. Entramos. Para conseguir el ítem, deberemos estar en el juego 25 minutos. Así que chicos, sean pacientes. Sin más, les mando un fuerte abrazo, un saludo y nos vemos. Gracias.